Hola que tal amigos, bienvenidos a este primer episodio, estoy bien emocionado Este primer episodio de Detrás de la Comedia con WikiWiki ¿Por qué hice este podcast? Quiero compartirles que había pensado mucho en hacer este proyecto Pero me encanta la idea de poder, no sé, compartir experiencias o lo que sea Para hacer más fácil el camino de gente que va empezando en la comedia O empezando cualquier proyecto en su vida Así que, sin más preámbulo, les quiero contar rápido una... Híjole, no sé ni cómo empezar, fíjense la emoción que traigo No sé ni cómo empezar Les quiero contar primero ¿Cómo fue que yo, en qué momento me di cuenta que necesitaba cambiar el rumbo de mi vida? Creo que es importante esto para el objetivo de este podcast En el 2012 más o menos, en enero del 2012 yo me acuerdo que estaba yo en mi casa Mi situación era completamente diferente Este podcast es porque la comedia cambió mi vida realmente Entonces aquí va la historia rápido de cómo empezó Y les explico qué es lo que me ayudó En el 2012 estaba yo en una relación muy dañada, muy tóxica Muy en realidad nociva para mi vida Para la pareja que tenía en ese entonces también Y me acuerdo que estaba yo en este momento de como de tocar fondo casi casi O sea, estuve en nada de... Híjole, de renunciar a todo, güey O sea, ya no tenía trabajo casi Estaba a punto de que me corrieran de mi trabajo Por falta de motivación, francamente Porque mi estilo de vida estaba muy, muy mal Este, en mi pareja ya se estaba derrumbando O sea, en mi relación de pareja estaba derrumbando todo también No nos estábamos hallando Era... Tenemos una dinámica muy tóxica, ¿no? Y entonces cuando me di cuenta que estaba en ese rock bottom En ese fondo, ¿no? Que estás tocando fondo como Kalimba Hace unos años Con la canción de Tocando Fondo No quiero hacer alusiones a otras situaciones que le hayan pasado a Kalimba Pero ahí me di cuenta que quería cambiar mi vida No sabía, les voy a ser sinceros Yo no sabía que iba a hacer comedia No sabía que iba a acabar haciendo comedia Lo que yo quería era huir de mi ciudad Huir, o sea, correr de ahí, salir y hacer algo diferente Ahora, ¿por qué es importante este tema? En realidad considero que Eso de que tocar fondo es lo que te hace hacer cambios Sí estoy totalmente de acuerdo Creo que es la forma natural en la que el ser humano decide hacer cambios Pero también creo que no es necesario llegar a tocar fondo para hacer cambios O sea, se pueden hacer desde antes Si tienes el enfoque adecuado y si sabes cuál es tu objetivo Entonces, a mí me tocó como a muchas otras personas Que a lo mejor están viviendo esto O les ha pasado esto Que tocas fondo y dices Ya wey, ya no puedo Tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, para mí fue Después fue hacer comedia Yo ahorita Esto les digo, esto fue en el 2012 Ahorita estamos a 2020 Mayo del 2020 Y tengo la fortuna de estar grabando esto en mi casa Y compartiendo experiencias Que me ayudaron a crecer Entonces, qué me hubiera gustado saber Cómo Qué me hubiera gustado saber en ese entonces Es cómo encontrarle sentido a mi vida Son palabras fuertes en realidad Encontrarle sentido a tu vida Uno cree que tiene sentido la vida Cree que tiene objetivos claros Sí, pues yo trabajo Tengo un diseño de vida Que me he ido creando Una historia que me he ido contando desde niño Y decir, ok En mi caso, por ejemplo Les comparto que era Yo desde joven dije Va wey, tengo que Tengo que estudiar Cierta cantidad de tiempo Para después Conseguir un buen trabajo Una vez que me gradúe Ganar dinero Y vivir de eso Toda mi vida, ¿no? Y este Y cuando Y cuando ya Este grande Jubilarme Y chingón, wey Voy a vivir ahora sí Y hacer todo lo que yo quiera Pero fíjense O sea Si yo tenía esa idea en mente Mi idea era trabajar Durante a lo mejor 40 años, wey Estudiar 20 años Y trabajar otros 40 Para mis 60 años Poder Disfrutar la vida Y vivir la vida A los 60 años, wey Piensen ahorita Las personas que conocen De 60 años En qué estado están O sea En qué estado físico están Qué estado emocional están Y lo pregunto por esto Porque si tú tienes la idea De que A los 60 años Vas a disfrutar la vida Híjole, wey Tenemos un Aquí es donde yo me di cuenta Que eso es un problema enorme La mayoría de la gente A los 60 años Tienen problemas físicos Ya, wey Tienen Enfermedades Algunos no pudieron Completar el plan O sea Asumiendo que el plan Sí sale como tú Lo planeaste De estudiar 20 años Y 40 años de trabajo Y jubilarte Y tener el varo Chingón, wey Ese es el mejor De los casos Pero la mayoría de la gente No logró tener una jubilación No logra tener Ese dinero Que necesitan Para viajar Mucha gente Ya está Cansada emocionalmente Para hacer Todas esas cosas Entonces ¿Cómo es que esto Ayuda? Pues Madres, wey Hay que entender Que Todo esto puede cambiar Todo esto puede cambiar Tu vida Si Imagínate que Ya no hubiera Un 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 retiro Una jubilación O sea Ya no te puedes jubilar Pues Ya no hay Un fondo de ahorro Para tu retiro Fondo de retiro Imagínate que eso no existiera Ok Piénsalo Durante unos segundos Si eso no existe Entonces ¿Cómo cambia el plan? Cambia totalmente el plan ¿Estás de acuerdo? Porque ya no Como el objetivo Ya no es llegar a los 60 años Y tener dinero a los 60 Dices Madres, wey Si eso nunca va a pasar Entonces tengo que empezar A trabajar desde ahorita ¿Me explico? Tengo que empezar A hacer algo desde ahorita Que me beneficie Y Y la verdad es que Ayuda muchísimo Encontrarle sentido A tu vida Eso es algo que me hubiera Encantado a mí Saber a los dos En el 2012 Cuando tenía yo 26 años Y estaba decidiendo Huir De mi ciudad Porque me estaban Comiendo Las deudas Las deudas El trabajo Mi relación Mi relación Tóxica Perdón Me estaba Consumiendo la vida ¿Si? Ahora Hace poquito Vi un video No les voy a mentir Esto del sentido De la vida No les voy a decir O sea Me hubiera encantado Saberlo en ese entonces Pero apenas ahorita Lo estoy conociendo Apenas ahorita Después de 7 años De estar haciendo comedia De dedicarme a algo Que me apasiona Estoy entendiendo ¿Cuál es ese sentido? Y esto surgió Porque vi un video Que me recomendó Armando Palacios Que es mi maestro De pláticas De TEDx Bueno no de TEDx Pero pláticas De ese estilo O sea de conferencias Es un maestro Que me está ayudando A estructurar conferencias Con ideas importantes Muy parecido Al estilo de TED Pero me compartió Justo un video De TEDx Malibu Que es de Adam Lipsig Y este video Habla El video se llama How to know your life Purpose in 5 minutes Cómo conocer El propósito De tu vida En 5 minutos Y les recomiendo Mucho verlo Adam Lipsig Que es un productor Ejecutivo De cine Y de teatro Y hace muchas cosas En medios audiovisuales Y comenta él Que toda la gente Que él conoce Que es exitosa Que vive Y exitosa No me refiero A ganan dinero No Porque el éxito Híjole Es un tema Muy delicado El éxito Es muy diferente Para las demás personas Pero Lo que esta persona Considera exitosa Son personas Que viven felices Que hacen Algo que Les gusta hacer Que aman su vida Su trabajo Su estilo de vida Y que ese A fin de cuentas Es el objetivo Que tenemos En este podcast Poder cambiar Nuestros estilos de vida Para vivir felices Con nuestro trabajo Y poder emprender Y poder emprender proyectos Y todo Entonces lo que dice Este señor Adam Lipsick Es que Todas las personas Que él conoce Que cumplen Esos requisitos Por así decirlo De vivir exitosamente Felices Y en un trabajo Que les gusta Todos tienen Muy claros Cinco preguntas Tienen las respuestas De cinco preguntas Muy claras Estas cinco preguntas Son ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Para quién lo haces? ¿Qué quiere o qué necesitan Tu audiencia Tu público Estas personas Para quien haces Lo que estás haciendo? Y por último ¿Qué beneficio obtienen? ¿Y cómo cambia su vida Como consecuencia De obtener Tu producto Tu servicio O lo que sea Que tú te dediques? Entonces Estas preguntas A mí me cayeron Como balde de agua fría Hace Aproximamente Un mes Porque francamente No pude contestarlas Tengo que admitirlo No pude contestar Sí, claro ¿Quién soy? Soy Luiki Soy un comediante Ok, chingón ¿Qué hago? Hago comedia Todo lo que tiene que Estar relacionado a la comedia Chingón Sí, sketches Y shows Y cursos Y todo Cuando llega la pregunta De para quién lo hago Ahí es donde empecé A tener problemas Porque, a ver Originalmente Yo sé que la comedia Yo la hacía para mí Yo lo hago para mí Pero eso no es suficiente Respuesta O sea, claro que tienes Que hacer cosas para ti Que te gusten En mi caso Tuve la gran fortuna Que lo que a mí Me gustaba hacer para mí También le beneficiaba A otras personas Con la risa, por ejemplo Hay gente que necesita reír Hay gente que necesita Desestresarse Después de un día Difícil de trabajo Pero yo no sabía eso Ahora Que entiendo un poquito más Cuál es mi objetivo En realidad ¿Qué es lo que yo hago? A partir de hace Unas semanas Y a partir de hoy Con este podcast Yo me dedico A hacer contenido Motivacional y educativo Para ayudar a mejorar El estilo de vida De quienes estén dispuestos A escuchar Punto Esa es mi tripa Ahorita ¿Me explico? Y me tomó mucho tiempo Decirlo Claro que uso comedia Por supuesto La comedia me mama Me apasiona Me encanta Es lo que más me gusta Hacer en la vida No hay otro lugar Donde quisiera estar Más que en el escenario O grabando mi podcast O escribiendo Contenido cómico ¿Me explico? Me encanta la comedia Pero yo no entendía Para quién lo hacía Y creía que lo hacía Para mí Pero no Realmente Bueno Más bien Al principio Sí lo hacía mucho Para mí Porque Siendo sincero Y tomando en cuenta Que yo empecé A hacer comedia Después de tocar fondo Lo que yo necesitaba Era reírme O sea Estaba en una depresión Que no tienen idea Amigos Y no me quiero poner Como víctima Ni mucho menos Ay pobrecito Del wiki No, no, no Claro que no Lo entiendo ahorita En retrospectiva Entiendo que esa fue Mi situación Y entiendo que eso pasó Y eso está bien Es normal Todo mundo pasa Por depresiones En algún momento O en alguna escala ¿No? Y entender Que eso pasa Y que es normal Que eso no me quita El valor como persona Y decir Chinga güey Puta es que yo estaba Deprimido Y no sabía qué hacer Eso no me hace menos Simplemente me hace Una persona deprimida En ese momento Si tú estás ahorita Pasando por una depresión Y no sabes cómo salir Creo que encontrarle Un sentido a tu vida Te puede ayudar muchísimo A poder entender Que cuál es la siguiente acción Entonces regresando al tema ¿No? ¿Para quién lo hago? Ahorita yo lo hago Para cualquier persona Que esté dispuesta a escuchar Para personas que Saben muy bien Más bien Personas que a lo mejor No saben muy bien Qué hacer con su vida Mi propósito es Ayudar a las personas A saber qué hacer con su vida Personas dispuestas A mejorar su estilo de vida A emprendedores A ayudarles A darles tips Y consejos Para emprender nuevos proyectos Y por supuesto A comediantes ¿Por qué comediantes? Como público Porque comediantes amateurs Que van empezando Obviamente voy a compartir Muchas experiencias De cosas que me pasaron De hecho al final De este podcast Tengo una sección De todas las preguntas Que fueron tan amables Amigos De mandarme por Instagram Todos los que Pues les interesó Ahí hice una dinámica De díganme Qué otras cosas Les gustaría saber En este proyecto Y voy a contestar Todas esas preguntas Al final Pero entonces les digo Ahorita este proyecto Les repito Perdón Me estoy trabando Pero les repito Saber para quién Haces las cosas Ayuda mucho Ahora ¿Qué quiere Y qué necesita Tu audiencia? Esa es otra cosa Es un punto Súper importante ¿Qué quieren? La gente quiere reír Ok Pero ¿Necesitan reír? ¿O por qué quieren reír? O sea ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Como tal A lo mejor la gente Si estamos hablando Si yo estoy hablando De personas que no saben Muy bien qué hacer con su vida Y ese es mi público Y personas dispuestas A mejorar su estilo Emprendedores y comediantes ¿Qué necesitan? Pues aunque suene redundante Estas personas quieren saber Cómo mejorar su estilo de vida Necesitan orientación Para aprender Nuevos Para emprender Perdón Nuevos proyectos ¿No? Para modificar hábitos Motivación Para tomar acción Etcétera Etcétera Entonces Quiero decirles Que me encantaría Que tomen este Como un espacio Seguro Para poder expresarse Y para poder aprender juntos Yo no quiero decir Para nada Haciendo este podcast Que yo soy un genio Y un gurú De los negocios Claro que no lo soy Pero yo tengo Cinco o seis años De experiencia Que para personas Que van empezando Por supuesto Que les va a servir Yo tengo la capacidad De enseñar A la gente A llegar Al menos A donde yo he llegado Y para ti Es exactamente igual Tú que me escuchas Cualquier cosa En la que tú Seas bueno Que tú sepas hacer Tú tienes la capacidad De enseñar A cualquier otra persona Que esté por debajo de ti A llegar Al menos A donde tú Has llegado ¿Me explico? Entonces Los invito A contestar Esas preguntas ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Para quién lo haces? ¿Qué quiere Y qué necesita Esta audiencia? Y la última pregunta ¿Qué beneficio Obtienen? ¿Cómo cambia Su vida Como consecuencia Lo que tú haces Lo que tú les das? Ese es el valor Que tiene el trabajo El valor agregado Que tú le puedes dar A cualquier cosa Que tú hagas Me refiero a que Si a ti te gusta Hacer valeros O yoyos O lo que sea Ok güey Venderlos en un mercado A lo mejor Puede funcionar Pero si tú Si tú dices A ver güey ¿Qué beneficio Obtiene la persona? ¿Cómo cambia su vida? Pues a lo mejor Una persona Para un niño Un valero Si puede cambiar su vida A lo mejor Tu objetivo Tu público Son los niños Es hacer juguetes Que realmente Le ayuden Le mejoren El estilo de vida A un niño Por ejemplo Un adulto Con un yoyo No le benefician A lo mejor nada ¿Me explico? Puede ser ahí Un regalo Que ahí pones En una repisita En tu cuarto Y dices Ah se ve bonito Y lo que tú quieras Pero me explico Entender qué beneficio Obtiene tu público Te ayuda a Una Entender quién es tu público Y dos A que todo lo que tú hagas Vaya orientado a eso Y si tienes esa orientación En tu vida En tu negocio En tu trabajo En tu proyecto Entonces tienes Inmediatamente Muchísimas Más probabilidades De 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 ser exitoso ¿Me explico? De sobresalir En lo que estás Porque la gente Necesita llevarse algo Piensa cada vez Que tú ves videos Tú que me estás Escuchando Piensa Cada vez Que compras Un producto Cada vez Que ves un video Cada vez Que Que comes Una comida Tú no lo haces Porque está ahí Tú no lo haces Tú no vas Y compras El carrito Que está En el En el Pasillo De 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 Juguetes Nada más Porque está ahí En el pasillo Claro que no Tú Tú compras ese juguete Porque Ese en particular Tiene un beneficio Para ti en particular ¿Me explico? Por eso no compraste El juguete Que está al lado Por eso no compraste El aparato O tomaste el curso De la segunda persona Que viste O de la O de la que menos Te interesaba No Tú Tú normalmente Tiendes a ir Por las cosas Que te dan un beneficio Entonces Piensen en eso Tú que me escuchas Piensa en eso Busca la forma O entiende De qué manera Lo que tú estás ofreciendo Le da un beneficio A la demás gente Y si no logras Encontrarlo Si tú no Encuentras ese beneficio En tu respuesta Entonces Búscalo A lo mejor Es momento De cambiar Tu producto A lo mejor Es momento De innovar Para que sí Haya un beneficio A tu consumidor Directo ¿Me explico? Entonces Bueno Eso 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 me cambió La vida Esas cinco preguntas Francamente Me cambiaron En este último mes De mi vida No les miento Híjole Es que No sé ni cómo Hacer Cómo puede sonar Real Pero en este último mes Hay gente que me dice Güey Tú ya te dedicas a la comedia Ya vives de esto No mames ¿Cómo? Porque Quiero aclarar Que este proyecto A pesar de que Lo estoy haciendo Este primer episodio Claro que lo he comentado Con amigos Lo he comentado Con mi pareja Lo he comentado Con más compañeros Y hay algunas personas Que me dicen Güey No mames O sea ¿Cómo vas a decir Que te cambió la vida Este video Hace un mes Güey Si tú Ya estás En esta vida No me cambió La vida Lo que me cambió Fue la perspectiva ¿Me explico? A partir de hoy Yo tengo muy claro Qué quiero hacer En la vida Tengo muy claro Cómo Cómo dedicarle Tiempo Y cómo Cómo asegurarme Que lo que yo haga Tenga valor Para los demás Porque de esa forma Va a tener valor Para mí también Punto Y bueno Nada más quería Compartirles eso La fuente Es el video How to know your life purpose In five minutes De TEDx Malibu Con Adam Lipsig O por supuesto Que voy a dejar Este link En el video de YouTube Este podcast No va a tener video No voy a grabar video Va a ser puro audio Creo que Es suficiente Para la información Que se está ofreciendo Si quieren De todas maneras Que tenga video Estoy abierto a sugerencias Díganme Comenten ahí En YouTube O mándenme Contenido O sea No contenido Más bien Mándenme sus propuestas Lo que quieran Escuchar Porque esto A fin de cuentas Este podcast Es para ustedes A mí me sirve muchísimo Retomar Estrategias Que tomé en un principio Y comentarlas Y hablar de mis experiencias Claro que me ayuda Pero si me interesa Es que ustedes Que me escuchan Tengan también Las herramientas Que yo tuve La fortuna De tener Francamente Entonces Ahí les va Como conclusión Tú puedes dedicarte A lo que tú quieras En tu vida Siempre y cuando Logres encontrar Ese propósito Entonces te invito A que hagas ese ejercicio Contestas a cinco preguntas ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Para quién lo haces? ¿Qué quiere O qué necesita Tu audiencia? Y cómo Tu producto Les cambia la vida Cómo les beneficia A tus A las personas Que te compren Tu producto A tu audiencia Y para terminar El episodio Porque estos van a ser Episodios cortitos Quiero leer Las preguntas Que me hicieron Por Instagram Para cerrar El episodio Amigos Voy a contestar Todas estas preguntas Y me encantaría Hacer otra vez Dinámica De poner ahí Preguntas Que hayan Si escuchaste Este episodio Y te interesa Saber más cosas Avísame Por favor Por Instagram A ver Voy a leerlas En el orden En el que las Las fui recibiendo Bueno No sé si es En el orden En el que las recibí Pero al menos Aquí están todas Vamos a empezar La primera ¿En qué momento dijiste Esto es lo mío? Esto de la comedia Francamente Me di cuenta Que quería hacer comedia Hasta Les digo Yo estuve en el Rock Bottom Dije Tengo que irme a la ciudad La chingada Originalmente Yo quería contar chistes Porque en Monterrey Yo soy de Monterrey Y en Monterrey Hay muchos bares de comedia Y yo decía Está chido Yo había tenido contacto Con comediantes Antes Cuando tenía yo 16 años Tocaba el piano Y abría shows De comediantes Y pude hablar con ellos En Camerino Varias veces Y como que Veía que ellos Se veían muy relajados Fíjense Les voy a ser bien sincero La razón por la cual Yo dije Fíjate que comedia No suena tan mal Es porque yo veía A estos señores Comediantes En backstage Platicando De su vida De su trabajo De una forma Tan cómoda Tan feliz Y yo era lo que necesitaba En ese momento Y dije No güey Quiero hacer eso Entonces así fue Como me di cuenta Que eso era lo mío Cuando Más bien Como que empecé A querer hacer comedia Más adelante Cuando ya Me subí a un escenario Por primera vez Y sentí la adrenalina Del escenario Carnal Eso me cambió Eso me cambió O sea No te puedo describir El miedo Que tenía Antes de subirme Las pinches ansias Y estar en el escenario Y decir lo que estás diciendo Y escuchar Silencio al principio Pero escuchas La primer risa El primer fruto De tu De tu trabajo Y wow O sea A mí me cambió Ese pedo Creo que Creo que La risa De cierto modo Me ayudó O sea Acabé eligiendo Ese Híjole güey Que loco Pero en retrospectiva Creo que acabé eligiendo Esta carrera Porque tenía El feedback Más inmediato Tenía La retroalimentación Más inmediata Que en cualquier Otro lado Si yo quería hacer ejercicio Por ejemplo Si yo hubiera querido Hacer ejercicio Hubiera tenido que estar Haciendo ejercicio Durante un mes O mes y medio Para empezar a ver resultados Para mí Yo no tenía Esa capacidad En ese entonces Mi forma de pensar Mi persona En ese entonces Era tan ansiosa Que no podía esperar Un mes A ver resultados Entonces Curiosamente Cuando me subí Al escenario Y sentí Ese feedback De la primera risa Que por cierto La primera vez Que me subí Solo tuve como dos O tres risas No fue la gran cosa Pero este Pero bueno Por eso Así es como supe Que eso era lo mío Siguiente Dicen A ver Habla de la Biblia negra De la comedia Lo que nunca nadie Te dijo Las letras chiquitas Ok Nunca nadie me dijo Ahí les va Nunca nadie me dijo Que la comedia Iba a ser Tan difícil Entender Qué hace reír Es súper difícil Porque Curiosamente Tiene uno la idea De que Esto es chistoso Esto no es chistoso Y bla 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 Pero uno empieza A veces Haciendo chistes Súper negros Y súper oscuros Y súper Uy güey O sea chistes feos Y no digo Que no menosprecio Para nada El trabajo de todos Yo al principio Batallaba Mi estilo de comedia Era muy diferente Del que tengo ahorita Y la neta Es que nadie me dijo Que iba a ser tan difícil eso Otra cosa que nadie te dice Es que el ambiente Es muy pesado El ambiente Es increíblemente pesado Es de entenderse Hay muchos egos En cualquier medio En cualquier lado O sea Hasta en una oficina Güey Hay egos Y hay el que se cree más Y el que es el jefe mamón Y el jefe buen pedo Y hay de todo Nadie te dice que hay eso Nadie te dice Creo que nadie me dijo En algún momento Que los consejos De la gente Que tú admiras No siempre son buenos No siempre lo son Mi hermano Yo recibí consejos De gente que yo admiraba Que tengo que admitirlos Dejé de admirarlos Porque esos consejos No me aportaban nada Y si una persona Que yo admiraba Tiene opiniones Que son tan nocivas Lo siento Pero no No voy a admirarlos O sea No Creo que nadie te dice Que tienes que confiar En tu criterio Tienes que confiar En ti mismo Hay personas Que te van a decir Que te van a desmotivar Horrible Hubo Eduardo Talavera Que ahorita es mi amigo Y ahorita nos llevamos Muy bien y todo Y le mando un abrazo Cuando yo lo conocí Este cabrón Estaba fuera de Virjol Y estaban escribiendo Una Estaba hablando con Creo que Horacio Almada Juan José Covarrubias Y Juan Carlos Escalante Me parece Y estaban hablando O ese wey También estaba ahí creo Y estaban hablando Sobre un Este Sobre un proyecto De De un sketch Que querían hacer Que era El Buena Copa No sé si se acuerdan Pues ya ves que No pinche mala copa Y no sé qué Bueno había un wey Estaban haciendo un sketch Sobre el Buena Copa Y entonces estaban Rebotando ideas Y no sé qué Y yo dije una idea Dije oigan Como ves y tal 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 Y me dice Talavera Cuando tú seas Cuando tú seas Este Comediante Entonces me vienes Escribir mis 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 sketches O mi contenido Una madre así me dijo Y a mí No les miento Nadie te dice Que ese tipo de comentarios Pueden llegarte wey O sea que te pueden decir Ese tipo de cosas Dedícate a otra cosa wey Tú no das risa Pero lo que tampoco te dicen Y esto es lo que es necesario Entender y escuchar ahorita Y por lo cual hago este podcast No te dicen Que ese comentario Es mierda Y no importa wey Y vale verga O sea si este cabrón te dice Ay tú no estás Blah 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 Entonces A la mierda wey Tu comentario No me sirve lo tiro Me explico Nadie te dice eso Curiosamente Todo mundo tiene la idea De que Este wey es Es famoso Sale en la tele o tal Este wey sabe todo Y no Es más Yo he tenido la fortuna De dar cursos Y clases con alumnos Y no es por nada Pero aún los alumnos A mis alumnos Les digo wey Mira te recomiendo Hacer esto y esto Pero Piénsalo Y si te sirve Úsalo Y si no te sirve No lo uses wey Ni a mí me hagas caso Me explico Ni a mí wey Porque Lo importante es que tú Sepas Y tú te hagas De tu propio criterio Para tú poder avanzar En lo que hagas No necesariamente En la comedia En lo que hagas wey Tienes que ser fiel A tu criterio Tienes que confiar en ti En que tú puedes En que tú estás aprendiendo Y que eventualmente Vas a llegar a algo Entonces Eso no te dicen Que hay mucha gente Que te desmotiva Otra pregunta ¿Cómo saber Si eres gracioso Y puedes vivir de ello? Mira La verdad es que Híjole Saber si eres gracioso O no Es muy difícil Pero Viéndolo de la forma Más objetiva Con el público Si el público se ríe Eres gracioso Si el público no se ríe No eres gracioso Punto No hay de otra No es Ah es que este comediante Me dijo Entonces si soy Y el público es un pendejo No wey Si el público se ríe Eres gracioso Si el público no se ríe No eres gracioso Lo que yo recomiendo Es que Salgas al escenario Y compartas Lo que a ti Te parece gracioso Wey Sé sincero contigo mismo Habla de lo que a ti te da risa Y sal y compártelo A tu público ¿Por qué lo digo? Porque si tú compartes Lo que a ti te da risa Es muy probable Que la demás gente Se ría contigo Se ría porque también Pues comparten eso contigo Si tú tratas De hacer reír Que es un error Muy común amigos Entre comediantes Al principio Escribimos lo que creemos Que va a dar risa Y normalmente no da risa ¿Por qué? Porque acaba siendo El chistosito El caeme bien El wey que intenta demasiado Me explicó Intentar hacer reír Es Raya Lo he dicho miles de veces Y lo sigo Lo sostengo a la fecha Raya Casi en insultar La inteligencia De tu público Tú no eres quien Para saber Que le va a dar risa A la gente Sin embargo Tú si eres quien Para decir Que te da risa a ti ¿Me explico? Y si eso te da risa a ti Y sales y lo compartes Te aseguro Que la historia Es totalmente diferente Totalmente diferente Vamos a la siguiente pregunta Las dificultades De la comedia Bueno Hay muchas dificultades En la comedia Desde que Pero la mayoría Ahí les va La mayoría de las dificultades Que uno tiene en la comedia Vienen de uno mismo Irónicamente Uno se presiona Demasiado a veces Las dificultades No vienen de Que no se ríe a la gente Las dificultades Vienen de Que te afecta a ti Cuando no se ríe a la gente ¿Cómo te afecta Que no se ríe a la gente? Porque habemos Quienes dicen Chinga güey Hoy no se rieron Fue una mala noche A ver ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo mejoro? Porque las malas noches Son en las que se aprende ¿Me explico? Una mala noche En la que te subes al escenario Y nadie se ríe En esas aprendes güey A ver ¿Qué hice? ¿Cómo lo dije? ¿Qué dije mal? ¿Qué orden? Bla 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 Y aprendes Pero también hay gente que dice Y entonces ¿Te fijas? Entonces ahí el detalle es Las dificultades Vienen de De ti De ti mismo Entonces si tú Todo lo ves como una dificultad Todo lo Lo enfocas A algo negativo Que te está pasando Que hay Te victimizas de cierto modo Pues Lo más probable es que batalles más No voy a decir que es imposible Claro que es posible Pero vas a batallar más Eso Eso En mi opinión Esas son las dificultades A ver ¿Por qué hacer comedia? Pregunta ¿Por qué hacer comedia? ¿Por qué es tan difícil Hacer reír a toda la gente? Bueno Creo que Creo que ya lo mencionamos Es Hacer reír Por hacer reír Eso es lo difícil Si tú haces reír Porque compartes Lo que te da risa a ti Eso lo hace muchísimo más fácil ¿Cómo superas cuando Algo no da gracia Y seguir continuando con el show? Justo así Sigues con el show Si algo no da risa La gente no Mira La gente en la mayoría de los casos Si tú eres comediante Y estás empezando La mayoría de la gente No sabe Que tú te equivocaste Ellos no conocen tu rutina No saben qué vas a decir Y no saben Hacia dónde vas Entonces lo mejor Es tomarlo como si no hubiera pasado Y seguir Y esto no nada más en la comedia Supongo que en cualquier otro Cualquier otra profesión Si tú sacas un producto Starbucks le pasa cada rato Starbucks está sacando Constantemente cafés nuevos Y Ah y sí Que el de navidad Y el de no sé qué Y el de tal Y está ofreciendo variedad ¿No? Pero la mayoría de esos De esos Helados O de esos Helados me mame Ese tipo de frappés Y cafés Y bebidas diferentes Que sacan Yo podría creer Que son con la intención De que se queden Es un producto más A fin de cuentas Y sabes que es como Producto de Holiday Que eventualmente Lo vas a quitar Pero Yo estoy seguro Que si ellos sacan Una madre verde Para navidad Y esa madre se vende Más que cualquier otra cosa Esa cosa se queda ¿Me explico? Entonces la intención No es realmente Este Preocuparte Si dio risa o no Sino sacarlo Y si no funcionó Síguete Starbucks Si ese producto No funciona Lo quitan Y meten otro producto Acá es igual Sacas un chiste Metes otro chiste Entonces Esa es una Una forma Ay perdón Tenía que eructar casi Perdón amigos Ustedes saben Si me conocen Y escuchan el otro podcast El chido podcast Saben que yo no edito Yo esto es así Tal cual ¿Quién fue la primer persona Que te dijo Que eras gracioso? Híjole Fíjate que yo En la comedia No me acuerdo Quien fue la primer persona Que me dijo Que era gracioso Pero me acuerdo La primer persona Que me dijo Las palabras motivadoras O unas palabras motivadoras En la comedia Y fue Renato Guillén Alguien que admiro mucho Y que quiero mucho Mi amigo Renato Guillén Que también es comediante Guionista Y script doctor Y todo Es una chingonada Este güey Cuando yo estaba Haciendo comedia Le dije que me iba A ir a Monterrey Y empezar a hacer Un open mic En Monterrey Para ampliar El gremio Y llevar Los micrófonos abiertos A otra ciudad Y la mayoría De la gente Me dijo Buena suerte Seguro vas a batallar Y seguro no vas a poder Pero Renato Guillén Cuando le dije Güey Me voy a tener que regresar A Monterrey Yo estaba acá En la Ciudad de México En el 2013 Fue esto Me dice No güey No te vayas La comedia te necesita Y entonces le dije Carnal Me voy a ir Para tratar de hacer Un open mic Y fíjense Fíjense como El impacto Que tiene Una frase positiva En una persona Renato Guillén Me dijo Güey Neta Felicidades cabrón Entonces el stand up Te necesita Allá güey O sea Él me dijo No te vayas El stand up Te necesita Cuando le dije Güey Me voy a ir a hacer Un open mic Me dijo Carnal Entonces el stand up Te necesita Allá güey Dale Enhorabuena cabrón Felicidades Hazlo Y no saben Como me motivó Entonces Renato Guillén Fue una de las primeras Personas No me dijo Que era gracioso Directamente Pero me dio Esa motivación Alguien más comenta Cómo empezar a llamar La atención de la gente Si es bar Cómo lidiar con la gente Que no pone atención Mira Llamar la atención De la gente Es parecido A lo de dar risa Por dar risa Tú La gente te va a voltear A ver Si tú estás seguro De ti mismo Si tú te sientes cómodo En el escenario Uno de los ejercicios Que yo pongo En el curso avanzado De comedia Que es O sea Yo tengo un curso En youtube Que es gratuito Para gente que le interese Hacer stand-up Curso de comedia Con Luiki Wiki Son varios episodios Pero También doy cursos Avanzados Y en ese curso avanzado El objetivo es justo Que estés cómodo En el escenario Entonces pongo muchos ejercicios En los cuales Te pido que me cuentes Una historia Que ya conoces Que cuentes algo Sin preocuparte Por las risas Etcétera Etcétera Que te sientas libre De hablar De la forma En la que quieras hablar ¿Por qué? Porque eso llama la atención Entonces llamar la atención No es No es una No es una tarea Llamar la atención Es una cosa Que sucede Cuando tú Estás Conciente Tú Tú estás seguro De lo que estás haciendo Cuando tú estás seguro De ti mismo Y estás cómodo Nadie se acerca Mira piensa en una fiesta Mi hermano Si estás en una fiesta Y ves a un güey Que está todo incómodo En una esquina Nadie se le acerca Pero en esa misma fiesta Un güey que está platicando Y que está cómodo Y que está tomando Y haciendo lo que sea Todo mundo quiere ir Estar en esa bolita ¿Te fijas? Eso no es porque Este güey está haciendo Una estrategia Claro que no Pero él está cómodo Y la comodidad La vibra Se transmite O sea Por más raro Que pueden pensar Ay no manes Este güey habla de vibras Pueden ustedes Esta es mi manera De decirlo Pero en realidad Eso se contagia La seguridad se contagia Entonces Para llamar la atención Y para lidiar con la gente Que no pone atención Lo mismo güey Si tú estás seguro Tengo en YouTube Un video Acerca de los hecklers Los hecklers Son la gente Que interrumpe el show Ese a lo mejor Te puede ayudar En una forma más literal De una estrategia Para lidiar con la gente En el público Que no está poniendo atención Con todo gusto No te miento Con todo gusto Puedo hacer un episodio De eso aquí en el podcast Más adelante Pero bueno Voy a seguir con las demás preguntas Para terminar Antes de que esto Se alargue demasiado Me pregunta ¿Cuáles fueron las barreras Que superaste Al subirte al escenario? El miedo El miedo Es una barrera Muy cabrona De hecho Haberme subido al escenario Y esa adrenalina Que sentí Por las primeras risas No fue tanto Por las risas Sino por Justo por Sentir yo Que había podido lograr Algo Que había podido vencer Un miedo El miedo Que te da Hacer las cosas Al principio Es enorme Y ahí Hay alguien que dice Bueno pero que si te da miedo Hay un libro De una Autora Que no recuerdo En este momento El nombre De la autora Ahorita lo checo Que se llama Si tienes miedo Hazlo con miedo Hazlo con miedo O sea Tienes miedo Como lo superas Haciendo las cosas Empieza de poco a poco Hazlo Si tú entiendes Que lo peor Que puede pasar Es que te dé vergüenza Y ya O sea No te vas a morir No te va a caer un brazo No te van No Lo peor que puede pasar Es que digan algo mal De ti Y eso te dé vergüenza Cuando entiendes eso Te lo juro Te lo juro Que cambia la perspectiva El miedo No es un factor tan fuerte No debería de ser Un factor tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte No es un factor tan fuerte No es un factor tan fuerte El miedo O no debería de serlo Entonces si tú tienes miedo Para hacer algo Intenta entender Por qué tienes miedo Si es porque Te va a dar vergüenza O lo que sea Puta güey Hay un ejercicio De estoicismo Que justo dice Haz el ridículo Si tú haces el ridículo A propósito No hay forma De que te dé miedo No hay forma De que te afecte Bueno Ya Wow Ya estoy intenciando mucho Siguiente pregunta Dice Los diferentes significados De la comedia Dependiendo de la personalidad De cada quien Bueno Eso de los diferentes Significados de la comedia Más bien Hay diferentes estilos De comedia Y cada Por eso Por eso invito E incito tanto A la gente A subirse Y estar cómodo En el escenario Si se trata De hacer comedia Si tú haces O cualquier otra cosa Siéntete cómodo En tu trabajo Sea lo que sea Que haces Piensa Es más Miran Los reportajes Que han hecho De repente Uno ve reportajes En la calle De un taquero O un elotero O alguien que vende Que tiene una actitud No wey Este vato está cantando Y hace tal Y tal Esa gente atrae Esos vatos Tienen ese reportaje Porque están cómodos En su trabajo Les garantizo Que si ustedes Encuentran la manera De sentirse cómodos En lo que hacen Esa es la diferencia Entonces de ahí Los diferentes estilos De comedia Van A las diferentes mentes De los comediantes Carnal Si hay Si voy a hacer Un episodio Dedicado A la comedia A los estilos Diferentes De comedia Hace poquito Me eché Un chapuzón Ahí a wikipedia Que es Pues una herramienta Que te sirve Para saber Lo más básico Que necesitas De cualquier tema En realidad Pero si te metes A profundidad Y empiezas a leer Y te vas a cada uno De los links Y lees ese link Completo Y regresas Y todo Neta Ese link Acerca de la comida Stand up Me fascinó Les voy a compartir Eso Voy a hacer un resumen Y voy a hacer Un episodio Próximamente Cómo saber Si hacer comedia Es lo mío En qué punto Se decide Ser comediante Bueno Creo que ya hablamos De eso un poquito Tú decides Si es lo tuyo Si entiendes Tu propósito Que Para qué lo quieres hacer Para quién lo quieres hacer Y ahí te vas a dar cuenta Mi hermano Si es para ti o no No sé si aplique O si De para mucho Pero Cómo manejar Con comedia La tragedia Ok Muy buena pregunta Alguien me preguntó Cómo puedo Manejar con comedia La tragedia Cómo puedo manejar La tragedia Con comedia Mira Hay alguien No sé quién lo dijo Pero hay una frase Común en el gremio Que dicen Que la comedia Es tragedia más tiempo Tragedia más tiempo Es igual a comedia Tú dejas que pase Un tiempo En la tragedia Suficiente Para poder hablar Hablar del tema Y tienes Comedia Y La verdad es que Ahí mi hermano Es totalmente Totalmente depende De ti De cómo veas tú Las cosas Hay comediantes Que Vuelvo a lo mismo Las tragedias Son tragedias Para quien las hace Tragedias Tú Puedes tener Una condición Puedes tener Te puede haber pasado Algo Pero En gran parte Si tú no consideras Esa situación Como una tragedia Si no es como El mundo me está Haciendo cosas Me están pasando cosas Sino Esto es lo que tengo Y a partir de aquí Trabajo Con eso vas a poder Hacer comedia Y la tragedia Ni siquiera va a pasar Por tu mente Creo que ni siquiera Va quitándole la tragedia A la tragedia Cuando la tragedia Deje de ser tragedia Deje de afectarte Emocionalmente Vas a poder bromear De eso Bueno Esa es mi opinión Ay Ya estoy diciendo Demasiadas cosas Ahí muy Muy Este Intensas A ver Alguien me preguntó Sobre mi día a día Creo que si podría ser Un episodio Sobre el día a día Pero En esencia Ahorita mi día Es muy sencillo Como ahorita estoy Estoy encerrado Todo el día Estamos en esta Contingencia Ahorita que se está grabando Esto para gente Que escuche en el futuro Estamos en la contingencia De la cuarentena Del COVID-19 Entonces Ahorita desde hace Desde que leí Desde que vi Ese TED Talk Y unos cuantos más Entendí la importancia De darme horarios Porque Como estoy trabajando En mi casa Ahora de repente Mi trabajo se volvió 24-7 Todo el día era trabajar Porque todo el día Estoy en mi casa Entonces decidí Ponerme horarios Y dije Mira desde las 10 de la mañana Yo me levanto ahorita Más o menos a las 10 de la mañana No soy alguien tempranero Francamente No me levanto nunca Antes de las 10 10 y media Pero Una vez que me levanto Tengo mis tareas diarias Y me hice una Bajé una aplicación En la compu Muy sencilla de usar Que se llama Microsoft To Do Y pones tus tareas diarias Ahí les puedes poner Cuáles se repiten Y todo Y me ayudó muchísimo Este Poner tareas sencillas Como por ejemplo Hacer ejercicio Hacer ejercicio No les miento Para mí Hacer ejercicio Es hacer lagartijas Las que alcance a hacer Y bien wey Y si hoy alcancé A hacer 15 o 20 Bien Y si mañana hice 2 Bien Y si pasado mañana hice 15 Otra vez O 20 O 25 Bien Pero para mí Dije Voy a hacer un poco de ejercicio Sea lo que sea que haga Es menos que no hacer ejercicio Y si yo me quedo con la idea De no wey Es que tengo que hacer una hora Es mucho pedo Mejor no lo hago Ya no hice ejercicio ¿Me explico? Entonces ahorita Hago lo que sea de ejercicio Empecé haciendo 5 lagartijas diarias Y 5 sentadillas diarias Ahorita estoy haciendo Aproximadamente 45 diarias No las hago de corrido Hago 15 Y al rato Si me acuerdo Hago otras 15 Otras 10 Y luego al rato Hago otras 10 15 Y ya en el día Hice 45 lagartijas 45 sentadillas De repente hago abdominales Mi día a día No está la presión De hacer ejercicio Más bien está la opción Y una meta muy Muy fácil de alcanzar Que eran 5 Cuando yo hago 5 al día Después de 5 Ya es un plus para mí ¿Me explico? Entonces así empieza mi día Y sigo trabajando Hasta las 6 de la tarde Ahorita Hasta las 6 Le doy prioridad A todo lo que tiene que ver Con trabajo Ahorita para mí El trabajo es grabar el podcast Escribir contenido Subir cosas a redes Bla 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 Hablar con mi manager Hablar de cualquier cosa Que tenga que ver con trabajo Lo hago de 10 de la mañana A 6 de la tarde Después de las 6 de la tarde Cualquier cosa que tenga que ver Con trabajo Que me llegue Que me manden un mensaje Oye quiero una cotización Bla 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 Si lo contesto Pero ya no me presiono Contesto algo como Oye muchas gracias Con todo gusto Te paso tu información Te la mando mañana en la mañana Listo Así resolví ese problema O sea Mañana en la mañana Y la gente entiende Porque tampoco O sea La gente no está en posición De exigirte Que hagas las cosas Inmediatamente A menos que sea Tu jefe del trabajo Y aún así Tú tienes un contrato Con un horario Entonces Le doy hasta las 6 Después de las 6 de la tarde La neta La neta Me pongo a hacer lo que quiera Juego al play Me pongo a ver tele A veces me quedo trabajando Más tiempo Si estoy en una buena racha Por ejemplo También con la onda De la comedia Y la creatividad O sea Si haces contenido creativo Pues uno sabe Que no es por horario Siempre ¿Verdad? O sea Yo me puedo poner La tarea de Mis tareas Son sencillas Por ejemplo Grabar el podcast Es una tarea Y esa Ahorita Me di la tarea Lo tengo en toda la semana Lo de hacer ejercicio Lavar los trastes Porque claro que también Hago tareas de la casa Entonces puse Lavar los trastes Voy y lo hago Me tardo 15-20 minutos Ya acabé Vengo y le pongo check A mi lista De que ya hice una cosa No saben Cómo ayuda Darle click a algo Y decir Ya lo hice Con madre Te refuerzas Tú mismo La confianza De que puedes Hacer las cosas Está bien loco Eso me lo enseñó Pachis Me dice En unos videos Que ella estuvo viendo Dice El pedo es que Si tú te pones Tareas sencillas Cada vez que las logras Una tarea por ejemplo Es bañarme Pongo ahí En la lista de tareas Hoy bañarme Y en algún momento El día me baño Vengo y le doy click Y ya Ya sentí Ya me hace sentir bien Decir No mames Estoy logrando mis metas Obviamente Las más fáciles Se van primero Pero Si me explico Primero me baño Primero hago 5 lagartijas Lavo los trastes Ya quedó eso Y ya avancé 3 A lo mejor De las 6 tareas Que tengo en el día O 5 tareas Que tengo en el día Imagínate Si te pones 5 tareas No mames Lo que puedes hacer En 6 horas Y vas avanzando De poco a poco Y te mantienes activo Entonces así es Más o menos Mi día a día Después de las 8 de la noche Me pongo a ver videos Con pachis A veces Nos echamos una cheve A veces Comemos un brownie Lo que sea Y la neta La neta Se siente bien Bien chido Ya al final Cuando ya tienes Pachis siempre dice Es el placer Del deber cumplido Y totalmente de acuerdo O sea Una vez que Tú ya sabes Que avanzaste Güey No sientes ninguna culpa En vertele Te lo juro Eso me quitó Por completo la culpa Muy bien Alguien Cómo dar el primer paso Dándolo Así se da el primer paso Si quieres hacer un negocio Y no sabes A veces ponerte un objetivo Claro Pero muy difícil Hace que sea Se ha Se ha complicado Llegar a una meta Entonces Una forma de hacerlo Es Romper esa tarea En tareas más pequeñas Si dices Yo quiero vender Camisetas en línea Por ejemplo Ok ¿Qué necesito para vender Camisetas en línea? Ok Necesito una tienda en línea Entonces apuntas Necesito la tienda en línea Ok Necesito los diseños Ok Apuntas Hacer diseños Necesito Este Los precios Ok Determinar costos Checar costos Necesito Este Configurar A lo mejor El envío Ok El envío Necesito una página Donde los puedo hacer Ok Crear página Para mis camisetas Y entonces Como ya tienes Esas 6, 7, 8 tareas De ahí Cada una de esas tareas También se puede dividir más Y decir Ok Necesito una página Bueno va ¿Qué necesito para la página? Ok Voy a necesitar Te metes a YouTube A lo mejor Y dices ¿Qué necesito para una página de internet? Y ahí te empiezan a decir No Son 6 pasos Necesitas encontrar un domain Comprar el domain Conseguir una persona Que tal cosa Que esté en línea Que tengas una opción De tales botones Enlazarla con PayPal Que se yo Pero Hacer eso Dividirlo en tareas más pequeñas De saber De saber ¿Qué necesitas Para lograr Esa 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 Tarea Te ayuda A tener más claros Tus objetivos Y llevarte de día a día No tienes que hacer La tienda de hoy a mañana Pero Si puedes empezar De hoy a mañana A ver Los diseños Por ejemplo Ya tengo mis diseños Chingón Ahora voy a abrir La página web Ya encontré la página web Chingón Ahora voy a ver Como enlazo PayPal Y así te la llevas De poco a poco Te lo juro Que si te vas De poquito a poquito En cuestión de Puta Dos semanas Tres semanas Ya tienes tu tienda O sea No es tan difícil En realidad Solo Lo importante Es entender Que No vas a llegar De cero a cien En chinga Vas a llegar De cero a cien De uno en uno ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta? Ya para acabar Para darle más rápido Porque esto ya se extendió A 45 minutos Yo pensaba que este episodio Iba a durar 20 minutos Y ya se volvió a 45 Pero quiero contestar Todas las preguntas A ver Las netas Lo culero De hacer lo que te gusta Lo culero La neta y lo culero De hacer lo que te gusta Es que no siempre Vas a obtener El resultado que quieres Eso es culero Pero es un hecho Entonces Hay que aprender A hacer las pases con eso No siempre el diseño Que haces al principio Va a ser el mejor Es más Los invito a que se metan A uno de sus canales Favoritos de YouTube De las cosas que ustedes Ven ahorita Sea lo que sea Si es Screen Rant Si es Badabun Si es Tela Resumo No sé Dross El canal que tú quieras Métete Busca los primeros videos Si todavía están disponibles Porque hay muchos Que ya eliminaron Sus primeros videos Ya están Porque obviamente Ya tienen videos mejores Pero si tú te vas A los primeros videos Vas a ver Como no son Como son ahorita Y hay que hacer las pases Con eso Lo que vas a hacer Al principio No es para nada Lo que vas a estar haciendo En un año O en dos años O en cinco años Y es parte del crecimiento Entonces Si dejas de exigirte Ser perfecto Desde el principio Con eso te va a ayudar A empezar ¿Qué otra cosa? Ah, perdón Y esas son las netas Y lo culero Que no todo resulta Como te gusta Pero hay que aprender A lidiar con eso ¿Qué otra? ¿Qué? A ver A ver Vamos a ver Dice aquí Que incluyas tus primeras rutinas Y lugares en los que te presentaste Y la relación De la gente En ese La reacción de la gente En ese tiempo Ok Me piden que suba Alguna rutina Alguna de mis primeras rutinas Y lugares en los que Me he presentado Voy a hacer esto Esto nunca lo he hecho Les voy a poner La primera rutina Que tengo grabada La primera rutina Que yo hice Yo, WikiWiki Que hice grabada La voy a dejar enlazada En YouTube En este video La tengo en mi canal todavía A mí No les voy a mentir A mí me da ahorita Me da pena verlo Y no digo porque Ah, es una mierda No Me da pena Porque Bueno A ver A ver Vamos a reestructurar eso Mucho tiempo me dio pena De hecho ahorita Justo si puedo subir el link Y decir Miren lo que hacía Porque ahorita Ya no me da pena O sea Antes me daba pena verlo Y me daba pena Porque yo sentía Que no estaba avanzando Pero Siendo sincero Claro que ahorita Mi rutina es totalmente diferente O sea Totalmente diferente A lo que hice Y les voy a dejar El enlace Para que puedan verlo Si les interesa Y ver cómo ha cambiado Hijo de su madre O sea Neta Es un cambio abismal Y esto fue En el 2013 De hecho Ese video Es de enero Del 2013 Se los voy a poner Ok Siguiente pregunta Dice ¿Cómo saber armar Los 5 minutos Para Open Sin saber nada? Primero que nada Si no sabes nada Busca saber O sea Lo primero Es informarte Para empezar Te recomiendo ver mi curso En línea Es completamente gratuito Busca aquí mismo en YouTube Curso de comedia Con wiki wiki O métete a mi página Y en listas de reproducción O en la página principal Si te vas un poquito hacia abajo Vas a encontrar una lista De reproducción Que se llama Educación No Curso Algo así Como clases Cursos Y contenido educativo En esa lista Tengo entrevistas de podcast Donde hablo acerca De cómo empezar En la comedia Y todo ese rollo Aparte de El curso Y te recomiendo Empezar por el curso Son videos de 5 a 10 minutos Te los avientas todos En más o menos Dos horas Dos horas y media Y ahí te vas a dar Una idea De cómo empezar A escribir comedia Pero El mejor consejo Que te puedo hacer Es Para armar Los primeros 5 minutos Es Ponte a escribir Las cosas Que te den risa a ti Escribe una o dos hojas De esas cosas Te aseguro Que de ahí vas a sacar Máximo Perdón Máximo Me mamé Vas a sacar mínimo 5 minutos Mínimo Porque de escribir Una o dos hojas De contenido De cosas que tú hayas visto Una anécdota Algo que dijo tu mamá Que te dio risa Alguna pendejada Que viste en la tele Que dices Güey Eso es absurdo Y lo cuestionas Y bla 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 Y que te dé risa Así vas a tener Tus primeros 5 minutos Efectivos Siendo sincero Tratar de escribir Contenido desde cero Nada más por escribirlo Y hacer reír Es muy difícil Mi hermano Alguien más Puso aquí La experiencia con el ambiente De la comedia Ejemplo El ego Envidia Compañerismo Ya lo tocamos Ese tema Clávate en tu pedo Confía en ti Los consejos que te sirven Úsalos Los que no te sirvan Deséchalos Y confía en tu criterio Esa es la mejor forma De experimentar El ambiente de la comedia Los egos Y las envidias Y todo ese pedo Mira Si alguien tiene envidia De lo que tú haces Ese es problema de ellos Güey Tú estás haciendo tus cosas bien Si esa persona siente envidia Alguna carencia tendrá Algún problema Algo debe estar pasando Y no te corresponde A ti empatizar Francamente No es tu pedo Empatizar con ellos Pero si tú logras Entender eso Te va a afectar mucho menos ¿Qué otra cosa? ¿Es válido que la gente Se ofenda por un chiste? Esa es una muy buena pregunta ¿De qué es válido? Claro que es válido Porque todo Todo en teoría Es válido Todo se vale Se vale que alguien se enoje Se vale que alguien tal Se vale incluso Que yo no sepa Que estoy haciendo enojar a la gente Eso se vale Claro Porque nosotros como comediantes Sacamos contenido Que a nosotros nos da risa Y no sabemos Si eso es contenido Que pueda herir susceptibilidades De otra persona Entonces ¿De qué es válido? Claro que es válido Ahora ¿Qué hacer al respecto? Pues Ser sinceros Y entender que si tu intención No fue esa Es totalmente válido Ir con la persona Y decir Oye Una disculpa No fue mi intención Hacer reír Digo Perdón No fue mi intención Hacerte molestar O hacerte enojar O que Por ahí no va la cosa A mí me pasó Me pasó mucho Con la rutina Que hice de Mérida Hubo mucha gente Que se ofendió Con la rutina Que hice en Mérida Y la gente de Mérida Que me llegó a escribir Si alguien está escuchando Este podcast No me van a dejar mentir Hubo mucha gente Que me dijo Eres un pendejo Eso no se dice Bla 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 Y los yucatecos Somos mejores que tú Y ahí bla bla Y entendiendo Que mi intención Nunca fue ofender Güey Es totalmente válido Decir Oye pues güey Que pena que haya sido así Mi intención nunca fue ofender Saludos Y ya güey Así de sencillo Mis mensajes fueron así Y hubo mucha gente Fíjense como Para ayudar A seguir creyendo En la humanidad Hubo muchísima gente Que me dijo Sabes qué Tienes razón güey Igual ni pedo A mí me ofendió Y ya les digo yo No güey Sí mire Yo también chingo A la gente de Monterrey Y a mi familia En realidad mi intención No fue ofender güey O sea tal Y te pido una disculpa Si así fue Y la gente agarra el pedo güey Porque hay gente buena En el mundo amigos También la hay Claro que sí Entonces Es válido que se ofendan Claro que es válido Todo mundo se puede ofender De hecho También es válido Pedir disculpas Si tu intención No fue ofender Si tu intención Si fue ofender Pues ya sabrás Qué hacer güey Ah pues sí Hazle como quieras Pendejo Y me vale pito Porque esa es mi intención Pero Si regresamos A Cuál es tu objetivo En la vida Y en la comedia Y en tu proyecto Ahí te vas a dar cuenta Si vale la pena Pedir disculpas o no Ahí vale la pena Mi intención Yo sé Que no era hacer Sentir mal a los yucatecos Por supuesto que no güey Son públicos Son gente chida Son humanos O sea Es gente Yo he ido a Yucatán Y no mames Son súper cálidos Y súper Súper buen pedo Nunca fue mi intención Ofender Yo entendiendo eso Sin un pedo Puedo decirles Que no fue mi intención Ofender Si yo me siento Después ofendido Porque me insultaron Me dijeron Ay eres un pendejo Porque dijiste tal Si yo me engancho Acuérdense Es exactamente El mismo efecto Si yo me engancho Es porque algo tengo yo Y me ayudó muchísimo Entender eso Ok Tus primeras experiencias Con la comedia Como trabajo La primera vez Que trabajé Como tal En la comedia Que me pagaron Un show Yo empecé a hacer Shows Empecé a subirme Los open mics En enero del 2013 Y el primer show Pagado fue en agosto Del 2013 O sea Dense una idea De Pasaron 8 meses Antes de que yo recibiera El primer pago Y fue en un evento Que hicimos a beneficio De una De una Asociación Que ayuda a mascotas Alimentar Animales de la calle Y cosas así Y promover La adopción de animales Y eso Y Y la forma en la que hicimos Ese evento Ese lo organizó Chad Max Que es un comediante De Monterrey Que por cierto Ahorita tiene un podcast También para emprendedores Se llama Emprendedor Geek Y Ay no me acuerdo Perdón Que pena No me acuerdo El nombre de título Voy a ver Y lo Lo enlazo aquí abajo También me hizo una entrevista Y hablamos mucho Cerca de empezar la comedia Y eso Pero bueno El caso es que Fue en agosto Y en ese podcast Digo en ese show La mitad de las ganancias Se fueron a donar A la asociación esta Y la otra mitad Entró para los comediantes Que dieron el show Y Recibí mis primeros Amigos Mis primeros 250 pesotes Así es Esa fue mi primer paga Haciendo comedia Y fíjense Que Pinche belleza Wey Poder ver Ahorita Que 250 pesos Por más que Ahorita hay mucha gente Que dice No mames No es nada No 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 Para mi fue todo Vatos Todo Estaba ganando dinero De lo que me apasionó De lo que me De lo que amo No mames O sea Ocho meses Me tomó ganar Mis primeros 250 pesos Y de ahí Fui subiendo Vas abriendo shows Te pagan otros 200 300 500 De repente 1000 De repente 1500 De repente Ya haces un show estelar Te llevas 5 de taquilla 7 Wey Empieza a ser una muy buena Un muy buen estilo de vida Si te dedicas Y eso no es nada más Para la comedia Eso es para cualquier cosa Que tú hagas Me explico Si tú eres Si no es una onda de shows Como tal Pero tú estás vendiendo cupcakes Claro que el primer cupcake Que te compran No mames Wey Es un logro bien cabrón Y si el primer ¿Tú crees que las pastelerías Estas El Globo O pastelería Leti En Monterrey O pastelerías grandes O lo que sea Empezaron ganando ese varo Con 90 tiendas Claro que no Claro que no Entonces bueno Nada más Esa fue mi primera experiencia Carnal Fue después de 8 meses Y es una experiencia Que me acuerdo Claramente Fue en La Charanda Y en Avenida del Estado Esquina con Filósofos En Monterrey Y este Y me encantó La verdad es que Fue una experiencia Increíble Sea lo que sea Que estés haciendo Cuando empieces a Cuando empieces a redituar Empieces a recibir ese dinero Puta wey No mames Lo belleza A ver ¿Qué más? A ver Me dicen aquí Si hablar de todos los clichés Críticas Y complejidades A los que te enfrentaste Esto lo voy a estar haciendo Durante todos los episodios En realidad Va a haber un poquito De todo esto De clichés Críticas Y complejidades Porque Pues a fin de cuentas Este podcast Es para emprendedores Y para gente Que está empezando Negocios Nuevos Y para gente Que está empezando En la comedia También Claro que sí Porque por ahí Van los ejemplos Pero Pues híjole Desde todo O sea Desde críticas Desde otros comediantes Compañeros Que critican Que te dan su opinión Sin que tú Le hayas pedido Eso pasa Todo el tiempo También Hay clientes Que son abusivos Hay clientes Que por ejemplo No te quieren pagar A tiempo Yo ahorita Hoy en día No me pagan No me subo Punto Yo hago mi Pero eso lo fui aprendiendo Con el tiempo Que hay gente Que fue abusando De eso Que dicen Bueno te pago tanto Y luego te acaban Debiendo el barro Y no te pagaron Y luego otros Que dicen No pero es que No estuvo tan chido El show Entonces te voy a pagar La mitad ¿Qué? Así yo vine Yo me presenté Me subí Hice mi mejor esfuerzo Y me vas a pagar La mitad No mames Entonces Esas son unas De las dificultades Con las que uno Uno se cruza En cualquier proyecto En cualquier Tipo de De producto Y servicio Y negocio Esto no es exclusivo De la comedia Siempre va a haber gente Que trate de sacarle El provecho A tu trabajo Entonces Pues nada Me ayudó muchísimo Darme mi lugar Eso se los recomiendo Por mucho Dense su lugar Y no estoy hablando De ser abusivos No se vuelvan ustedes El abusivo Para nada Simplemente Dense su lugar Si alguien te dice Oye es que El show tal Y bla bla Ok Yo ya estoy aquí Pero Si nosotros acordamos Que me vas a pagar Antes de subirme Me pagas Y luego me subo No Eso lo hago ahorita Obviamente No No te puedes poner Así al principio Tampoco Uno va aprendiendo La onda es que Te avientes a cualquier proyecto Y vayas aprendiendo Sobre la marcha Pero Pero uno no No se puede poner Sus moños Sin embargo Pues esas son Esas son Complicaciones Que uno recibe Los clichés Es lo típico Híjole wey Como comediante Al menos te puedo decir Que cada vez Que conozco Una persona nueva Alguien O un grupo de personas Alguien dice No mames Ya tienes un chingo De rutina aquí Para tu show Wey Nada más no escribas De mí Ay porque Es un chingo De rutina Eso wey Es un cliché A todos los comediantes Nos lo dicen O el A ver cuéntate un chiste A todos nos lo dicen Y pues nada wey Hay que vivir con esos clichés Yo aprendí a contar El mismo chiste Porque tampoco se trata De decir No mames Todo el mundo me pregunta Esta persona Que te está preguntando No tiene la culpa No tiene la culpa De que todo el mundo Te pregunte Te hizo la pregunta Real Porque pensó Que era gracioso Entonces A eso es a lo que me refiero Con no volverte tú El mamón No ser tú La mala vibra Sino simplemente entender Wey Decir Ah bueno wey Pues tengo un chiste Claro que sí Sabes En mi caso Entonces me dicen Siempre cuento el mismo chiste Pero siempre cuento el chiste Yo sé que hay gente Preguntándose ahorita ¿Cuál es el chiste Luiki? Es un chiste Que me enseñaron hace mucho Dice ¿Por qué lloran las ¿Por qué los girasoles Lloran cuando ¿Cómo está el pedo? Ah ¿Por qué los girasoles Lloran en las noches? Porque el sol les pega Todo el día Y ya Ese es el chiste Que cuento A ver Alguien más pregunta ¿Qué tan complicado sería Tener cualquier otro empleo Y ser comediante? Muy complicado Mi hermano Pues mira Tienes Tienes que dividir tu tiempo Y aparte Dividir tu tiempo En tu casa Más si tienes familia Hijos y todo ese pedo No mames wey Es bien difícil Pero aún así Se lo aplaudo A muchos compañeros Que tienen familia Y siguen avanzando Y lo hacen Y logran muchas cosas Como Aníbal el Muerto Como Juan Pablo Valdés Como este ¿Quién más? Oscar Mayorga Este Franco Escamilla Wey no mames Franco Escamilla También tiene familia Mike Salazar Wey Y manejan Todo ese pedo Sé que ellos ahorita Ya tienen nada más Esas chambas ¿No? Pero por ejemplo Los primeros que comenté Sé que tienen otros trabajos Y es una Es un logro muy cabrón ¿Cómo le haces? No sé O sea Supongo que Entendiendo tus objetivos Y teniendo bien claro Lo que vas a hacer ¿Qué más? Anécdotas sobre equivocaciones Que tuviste Las cuales hayan dejado Una lección Ay wey Una lección Que aprendí Es no hacer chistes De personas Que están En un estrato social Que puede Estar por debajo Del tuyo O se puede interpretar Como uno Debajo del tuyo Madres Cómo me afectó eso Y esto pasó En un show privado En una empresa Donde Fíjense mi error Qué pendejada Ahorita lo puedo ver Pero estaba yo En un escenario Donde estaba de un lado Toda la gerencia Y no sé qué Y del otro lado Del escenario Estaban todos Los empleados De línea de producción Y yo hice un chiste De eso De cómo habían Ah sí wey Vamos a ignorar El hecho de que aquí Mandaron a todos Los de producción Y bla 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 Y acá están los jefes No mames Qué error tan grande Eso no se hace Él solo aprendía La mala Perdí el show Me fue malísimo En el show No tenía cara wey Para ver a la gente Que me había contratado Porque eso desencadenó En que todos los chistes Se tomaran De la peor manera posible Yo era la peor persona En el mundo Porque empecé Burlándome de la gente Nunca empiecen Burlándose de la gente Nunca lo hagan Si son comediantes Nunca empiecen Burlándose de la gente Y si tienen otro Otro tipo de servicio O lo que sea No se burlen de la gente Nunca se burlen De sus clientes Es una lección Pero cabrona Que tuve que aprender La mala A ver ¿Cómo le haces Para entrar en ese mood De estar jugando? Me preguntan Para subirme al escenario Fíjate que Te digo Una cosa es Aprender A sentirse cómodo En el escenario Entonces yo ya aprendí Carnal Con algunos Años de experiencia Que lo mejor Es sentirme Chido Y fíjate que lo aprendí Esto recientemente Lo pude explicar De una forma Más efectiva Hay lenguajes Hay muchos Hay mucho lenguaje En el humano Está el lenguaje Verbal Y luego está el lenguaje Corporal Y bla 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 Dentro del lenguaje Corporal Me di cuenta Que nosotros Utilizamos diferentes Lenguajes Para hablar Con diferentes figuras O diferentes personas Por ejemplo Tú cuando hablas Con tu mamá Tienes un lenguaje Con tu mamá Hay una forma En la que hablas Con ella Una forma En la que te mueves En la que te sientas En la que la ves Pero luego hablas Con tu amigo Y tienes otro lenguaje Que es un lenguaje De amigos En el cual Eres más libre Le puedes hasta Pegar en el hombro Haces chistes Le cuentas Y sabes que no hay Malicia detrás Porque hay un lenguaje De amigos Y luego hay un lenguaje De pareja Por ejemplo A tu pareja Le hablas de otra forma Y no quiere decir Que esté mal No quiero decir Para nada Que le tengas que hablar Igual a todos Para nada Simplemente identificar Que esto pasa Y una vez Que identificas eso Y que identificas Cómo le hablas A tus amigos Y cómo le hablas A tu pareja Y cómo le hablas A alguien que admiras Y cómo le hablas A alguien que te caga Y cómo te comportas Qué lenguaje tienes Con tu enemigo Porque eso también También existe No nada más Hay lenguajes bonitos El lenguaje corporal Con alguien que Que te está Potencialmente Este Ay ¿Cuál es la palabra Que estoy buscando? Que Ay fuck No me acuerdo La palabra ahorita Bueno Alguien que Te representa Un peligro O te representa Alguna amenaza Esa es la palabra Amenazando Alguien que Que sientes una amenaza El lenguaje corporal Es totalmente diferente Entonces Aprendí mi hermano A tratar de Subirme al escenario Hablar con mis amigos Ese es el lenguaje Que utilizo en el escenario Trato de subirme a hablar Como si estuviera hablando Con personas que conozco De toda la vida Y así es como le hago Para entrar en el mood De estar jugando Porque con mis amigos Juego ¿Me explico? No sé si se entienda La explicación Espero que sea útil Carmelito Ya llevamos una hora Tres minutos de podcast Le voy a seguir Porque francamente Me vale madre Quiero contestar todas las preguntas El tiempo del podcast Si ahorita No pueden seguir escuchando Pausenlo y escúchenlo después Si les sigue interesando Esto A mí me mama Estar contestando esto Y espero que les guste ¿Quién ha sido tu influencia Tanto en la comedia Como en la vida misma? En la comedia Mi mayor influencia He tenido muchas influencias Francamente O sea Adal Ramones Cuando veía otro rollo No mames wey Me encantaba Adal Ramones Bueno Lo sigo admirando mucho Ya no le he seguido La línea O sea El paso Ya no sé Que esté haciendo ahorita Realmente Pero Admiré mucho a Adal Ramones En otro rollo Y fue una influencia enorme Ya que empecé a hacer comedia Fíjate Al principio Tenía influencias De Roberto Flores Wey De Sofía Niño Yo tomé un curso Con Sofía Niño Porque la vi En un video de YouTube De una graduación De su taller Roberto Flores Fue una influencia Para mí Después Acabamos Este Ya cuando lo conocí Pues me di cuenta Que no soy tan compatible Con él A veces las influencias Hacen que uno Quiera imitar El trabajo de otros Y Y A eso me refiero Con yo quería Hacer un estilo Muy parecido Al de Roberto Flores De ser tranquilo Y callado Y hablar Hacer chistes Con De humor muy seco Pero yo no soy esa persona Entonces Después Empecé a cambiar Mis influencias Ahorita por ejemplo Tengo muchísimas influencias De Kevin Hart A mí me encanta Kevin Hart Wey Y mi objetivo En la vida Es ser como Kevin Hart O sea Esa es una persona Que admiro Y que yo quiero ser Como él En el futuro O sea Quiero estar en películas Estar haciendo comedia Igual especiales Chingones Tal Todo ese pedo Y ser Yo Natural Es más Kevin Hart Tú lo ves en las películas Y hay mucha gente que dice No mames Es que ese wey no actúa Ese wey es el mismo En todas las películas Va wey Yo quiero eso Yo quiero ser yo mismo En las películas En las que salga Y que se vea bien chido Entonces Esa es una Es una de mis De mis influencias Que es de la comedia Pero también es en la vida Porque entendiendo Que lo que hace Kevin Hart Es a lo que yo me quiero dedicar En la vida Esa es mi influencia Si Que otras preguntas Tenemos aquí Ya voy a terminar Alguien más puso ¿Cómo es la relación Entre tus amigos Cuando saben Que eres comediante? Saludos Luiki Mi relación Entre mis amigos Fíjense que Yo soy una persona Bien rara Y tengo pocos amigos Pero Tengo muchos conocidos Y mucha gente Que admiro Y que quiero Amigos Amigos Cercanos Cualquier persona Que haya venido A mi casa Que haya invitado A una fiesta Y así O algún evento Importante para mi Los considero mis amigos Y la verdad Es que Lo que más me encanta De esas personas Es que ellos Me tratan como Como amigo Como soy yo O sea No son mis Híjole Es una pregunta difícil Güey Mis amigos Puede gustarles Lo que yo hago Pero No me Pero Puedo notar La diferencia Entre alguien Que me quiere Porque es mi amigo A pesar de O sea Y le gusta lo que yo hago A otras personas Que nada más Quieren Ser mis amigos Por lo que hago No sé si me explique Muy bien Hay gente Que quiere ser Mi amigo Porque a lo mejor Me admira Y eso es válido Es totalmente válido No estoy diciendo Que esté mal No los voy a recriminar Ni mucho menos Yo lo he hecho Yo en algún momento De mi vida He querido ser amigo De alguien Puta Yo quería ser amigo De Roberto Flores Porque a mí me encantaba Su comedia Cuando lo conocí Dije No gracias Bye Bye Entonces Mis amigos ¿Cómo me tratan? Me tratan como amigos Y por eso son mis amigos Y los amo Y les mando un abrazote A todos mis amigos Tengo un grupo de amigos De la primaria Que estamos cotorreando Y Pues sí Son mis amigos Me explico Compas del medio Muchos comediantes Son mis amigos Que los he invitado aquí Que me da muchísimo gusto Gente que me da gusto Verlos y abrazarlos Más de 5 segundos No mames Esos son mis amigos Y son mis amigos Porque ellos me tratan igual Porque hay esa Reciprocidad Entre los dos Hay cariño Cuando nos vemos ¿Quién más? A ver ¿Cómo tocar Acordes con el pito? Qué buena pregunta Esto salió Por la rutina del piano Si no lo han visto Vayan a ver mi especial En YouTube Qué pendejada A ver ¿Cómo escribir comedia? O sea Poner tus chistes En una hoja Para después materializarla Aviéntate el curso En YouTube Ya creo que hablé Un poquito del tema Habla de lo que a ti Te dé risa Alguien más ¿Qué te movió A hacer comedia? Vaya ¿Qué viste O qué motivo De hacerlo? ¿Qué viste O qué te motivó A hacerlo Y subirte a un escenario? Bueno Ya les había dicho Que yo empecé A hacer comedia Por estar en Rock Bottom Pero qué fue ¿Qué fue lo que hizo Que hiciera comedia? Eso Que yo veía Que los comediantes Eran Pues Los veía Con un estilo De vida feliz Yo lo que estaba buscando Era felicidad en mi vida Siendo totalmente sincero Encuherándome Aquí en frente de ustedes Amigos y extraños Que escuchan esto Yo quería ser feliz Ese era mi pedo Yo no era feliz en mi vida Y por eso decidí hacer comedia Porque vi Que había gente Que hacía comedia Y que se veían felices En sus vidas Ahora esto pudo haber Pudo irse para cualquier otro lado También me encanta cocinar Pude haber conocido Un chef Que me decía No mames Yo vivo feliz Cocinando Y a lo mejor hubiera hecho eso Siendo realista Mi objetivo No fue hacer comedia Porque era comedia Fue hacer comedia Porque eso me haría más feliz Alguien más Ok El lado tóxico del gremio Eso ya se habló ¿Qué hicieras? Ah ¿Qué hicieras algún taller de stand-up? Vuelvo a anunciar Tengo el taller gratuito en YouTube Curso de comedia con WikiWiki Y aparto de cursos avanzados Si te interesa Avísame Mándame mensaje Por cualquiera de mis redes Alguien me dice ¿No te da hueva chambear Fin de semana de noche? Fíjate que no Porque uno se adapta a eso La verdad es que Para mí el fin de semana Hubo un tiempo Que eran los lunes y los martes Todo el mundo estaba en las oficinas Y yo estaba en el parque O en el mall O en el cine O donde fuera Porque pues sí El sábado y el domingo Yo estaba trabajando Entonces no No me afecta carnal No me da hueva Se volvió mi estilo de vida Y entiendo perfecto Que Para mí funciona Y ya Soy una persona muy nocturna También duermo tarde Normalmente Una, dos de la mañana Tres de la mañana Y Me encanta wey Entonces No me da hueva para nada Me gusta Otra pregunta Puedes hacer lo que quieras Te saldría chingoncísimo ¡Ay! Muchísimas gracias Qué amable Qué amable comentario Gracias Alguien más dice ¿Cómo se te ocurrió El chiste de tocar el piano Con el pito? ¿Qué cambió en tu En tu dieta De Monterrey a Ciudad de México? Ok Dos preguntas ¿Cómo se me ocurrió El chiste de tocar el piano? Esto salió Cuando estaba yo En el curso de Sofía Niño De hecho Esa fue mi primera rutina completa Y tengo un video en YouTube Ahí donde hice Esa rutina en mi graduación Y es Muy diferente De lo que hago ahorita Pero esa rutina salió Porque yo sí toco el piano Sí fui a estudiar piano Estudié en En el INBA Y todo ese pedo Y yo no quería estudiar piano Entonces La mayoría de las rutinas Nacen de algo real Yo no quería ser pianista Mi papá quería que yo fuera pianista Y mi familia y todo Porque en mi familia Habían músicos Mi papá es músico Es abogado de profesión Pero es músico por hobby Mi abuelita era Concertista Una tía abuela también Este Mi tía Teodo Era Concertista de piano Tenían un piano De no mames Tiene un balazo de la revolución Así una onda viejísima Y Entonces Cuando Cuando empecé a hablar de la comedia Sofía Niño Nos puso un ejercicio Que me dijo A ver Habla de cosas Que te molesten O que te hayan pasado O que tengan algún tipo De trauma emocional Etcétera Etcétera Y por qué funciona eso Porque cualquier tema Que tiene un trauma emocional Llama la atención del público Siendo sinceros Y realistas Cualquier cosa Que tiende a O más bien Que va orientada A la emoción Sea la emoción Que sea Si te parece algo absurdo Si te da miedo Si te da risa Si te encabrona O lo que sea De ahí nace Entonces Nació porque me pusieron El ejercicio De buscar cosas Y entonces Yo hablé De que yo no quería Ser pianista Y a partir de ahí Se empezó a deformar De ah no mames Si güey Ah yo quiero ser doctor No mames Pinche doctor Lo tuyo es fracasar en la vida Y bla 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 Y empezar Y de ahí empezó Y después se fue deformando A qué pasaría O sea empecé a hacer preguntas Güey Qué pasaría What if ¿No? Qué pasaría si tocar el piano Con el pito Con los codos Con las nalgas Con lo que fuera Y de ahí salió la rutina Y la segunda parte De la pregunta Es qué cambió En mi dieta De Monterrey A la Ciudad de México Varias cosas güey Varias cosas Fíjate que Pero la principal Razón por la que cambió Mi dieta No fue por vivir en el DF Sino fue por conocer a Pachis Porque Pachis es vegetariana Y yo cuando la conocí Estaba en este plan De quiero comer más saludable Pero no me quiero hacer Vegetariano ni de pedo Entonces Como nos conocimos Ella es vegetariana Y yo no Llegamos a un acuerdo Un common ground En el cual en la casa No cocinamos carne Sí se puede comer carne Yo puedo pedir alitas O lo que sea Y comerlas aquí Pero no cocinamos carne Entonces Eso hizo Que cambiara Mi estilo de vida Empecé a comer Más verduras Más cosas Que tienen No sé Proteínas güey Y bueno Proteínas de otros tipos Por ejemplo La quinoa La quinoa Con arroz Y mezclados Van haciendo proteínas Pero Lo que sí Es que cambió mucho En cuestión De por ejemplo Acá no venden Carne asada Como en Monterrey No venden Hot Shots de la calle Como en Monterrey No venden Tostadas de la Siberia La gente de Monterrey Sabe de que estoy hablando Las tostadas de la Siberia Para la gente Del resto del mundo Son tostadas enormes En la que ponen Como un guacamole Aguacate con tomate verde Y te la ponen Con pollo y crema Y tú la revuelves Y lo comes con chilitos No, no, no Es muy rico Pero eso sí cambió Lo que sí es que Conocí los chilaquiles Siendo sincero Yo no conocía Los chilaquiles Cuando vivía En Monterrey No los conocía Los vine a conocer Acá en la Ciudad de México ¿Qué más? Otra pregunta Rápido ya Para terminar ¿Cómo aplicas en la comedia? Ah ¿Cómo aplicas la comedia En la adversidad? Saludos teacher Gracias Fíjate que Gracias Un saludo también ¿Cómo aplicas la comedia En la adversidad? Creo que no aplico Mucho la comedia En la adversidad Siendo sincero Cuando estoy en un problema Estoy teniendo un problema Dejé de hacerlo Antes Antes utilizaba la comedia Para evadir los problemas Y ahora Más bien Lo que hago Es Es dejar de hacer juicios A veces la comedia También lleva muchos juicios Detrás Entonces Cuando tengo adversidades Dejo de juzgar Dejo de tratar De buscar el problema ¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me enfoco A solucionarlo Entonces Supongo Supongo Que una forma De volver eso cómico Es Primero Quito los juicios Entiendo el problema Y sobre las soluciones Cuando Aplico la comedia O sea No sé Espero que eso Responda un poco La pregunta ¿Cuál es tu proceso Para escribir rutinas Y chistes? La verdad es que No tengo un proceso Claro Más bien Cada vez que se me ocurre Algo chistoso Lo apunto en mi celular Algo O algo que me da risa Lo apunto en una lista En una nota Que dice Rutina nueva O chistes O lo que sea Y después Cuando me voy a subir A los shows Le doy una repasada A eso A ver qué ideas Puedo decir en el escenario Y subo Y cuento Alguna de esas Y si hay gente Que me ha visto Sobre todo amigos Comediantes Que me han visto Muchas veces Porque compartimos escenario Lo que sea Y les toca verme Ven que lo hago diferente Muchas veces El chiste sale diferente Hay otras que salen igual Porque ya está pulido Pero las ideas nuevas Las aviento diferente Cada vez Hasta que hay una Que me convence Y ahí se queda Eso lo hace mucho Danny Sosa también Danny Sosa cambia mucho Porque él tiene La idea principal Y eso es algo Que aprendimos juntos De hecho Hace años Que nos sentábamos A tallerear Danny Sosa me ayudó A escribir la rutina De las princesas de Disney Por ejemplo La que yo tenía De las princesas de Disney Él me ayudó a escribir Esa rutina Y esa rutina Empezó así Con un chiste cortito Y sobre la idea Irle agregando 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 Entonces Ese es mi proceso Actual Para escribir chistes Algo nuevo Lo apunto Y a partir de ahí Le doy vueltas Lo vuelvo a leer Antes de subirme al escenario Y lo pruebo Y bueno amigos Perdón Con eso Doy por concluido Este episodio Muchísimas gracias A toda la gente Que escucha Gracias a los Que escucharon Hasta aquí Hasta el final Y les interesa Espero En verdad Espero Que podamos hacer Una buena amistad Y podamos crecer Juntos en nuestros proyectos Tanto yo con este proyecto Como tú Con cualquier proyecto Que estés empezando a hacer Voy a poner otra vez Mi musiquita De lo-fi Para despedirme Porque Mi intención Con este podcast Es realmente Poner una cancioncita Diferente En cada episodio Y que mejor Que el lo-fi Para escuchar de fondo ¿No? Cuídense Nos vemos En el próximo episodio La verdad es que No he definido La fecha En la que va a salir Pero yo creo Que va a ser Los viernes Me parece que Los viernes Es un bonito día Díganme que opinan Escríbanme en YouTube Escríbanme en Twitter Instagram Facebook Donde quieran Me encuentren Como el wiki wiki Y el domingo Sale el nuevo episodio De Ponte Chido Con Pachis Y el wiki wiki También Donde ahí Si es puro cotorreo Y desmadre Y nos la pasamos Diciendo pura pendejada Así que Cuídense amigos Los quiero Cuídense Otra vez los quiero Otra vez cuídense Y otra vez los quiero Hasta la próxima Bye bye Chau Chau